En esta segunda edición del concurso de fotografía se fija una temática para premiar la mejor instantánea, las tradiciones de Albolote y en concreto dos momentos, la Semana Santa y el Día de la Cruz. Aunque las fotografías pueden ser de cualquier temática relacionada con la localidad, se van a puntuar especialmente aquellas que recojan estas dos fechas señaladas. El objetivo de la convocatoria de este concurso, además de convocarse por haber sido un éxito en el primer concurso de fotografía, casi recibimos 200 fotografías el año pasado, pues seguir potenciando el turismo en nuestro municipio y aprender más si cabe sobre la cultura y tradiciones de nuestro pueblo. El certamen se celebrará en dos categorías, Albolote y El Chaparral, y el plazo de entrega finaliza el 6 de mayo. Los trabajos no pueden ser manipulados ni se pueden presentar fotomontajes. La edad mínima de los participantes es de 12 años y los trabajos se enviarán por correo electrónico. La entrega de premios tendrá lugar el 9 de junio a las 8 de la tarde en la Casa de la Cultura de Albolote, donde estarán expuestas las 25 fotografías mejor valoradas. En El Chaparral, la exposición se hará coincidir con las fiestas patronales del 12 al 19 de mayo. Además de estas dos muestras, las mejores fotografías se podrán ver en la página web Albolote en Imágenes. Los primeros premios consisten en un smartphone Sony Xperia y un menú para dos personas en Telepizza. También habrá un segundo y un tercer premio con un menú en esta pizzería. La concejala de turismo hizo un balance muy positivo de la participación en la primera edición y valoró positivamente un certamen que empieza a consolidarse en Albolote y que ofrece imágenes de muchos rincones del municipio. El jurado estará formado por Fotoestrada junto con tres trabajadores municipales José Vaquero, redactor del periódico local, Miguel Nievas, jefe de Gabinete de Comunicación y Juan Carlos Rodríguez, técnico de Cultura.